Música Compañero de cantos y labores Así mismo, así mismo, compañero de cantos y labores de la dignidad, de la libertad, de la lucha, del amor y es precisamente ese sentimiento que transmitió y que transmite y que sigue vivo ese sentimiento, ese pensamiento de Hugo Chávez el hombre, a veces la película volvió el hombre las dificultades yo también la comparo con Chávez, el hombre de las dificultades pero fueron muchas dificultades que se le presentaron en vida a nuestro comandante, a nuestro líder de la revolución Entramos en temas, esta noche, Luis Gino Brasi conversa con nosotros en exclusiva para Latinoamérica y el mundo Bueno, pero ya salió en Tele Sur, en BTV, en todos lados No, pero tenemos un bombazo con Luis Gino en la noche Mira, por ahí Si no puedo entrar porque no tenía corbata Mira, hoy la etiqueta, se me olvidó la etiqueta No al golpe fascista de Twitter Es la etiqueta que algunas personas están por ahí rodando aunque otras personas también se lanzaron una de numeral Feliz Chavidad Así que usted puede compartir No al golpe fascista de Twitter y numeral Feliz Chavidad La que usted mejor escoja o la que a usted más le guste Así que en eso sí hay supuestamente democracia en ese tema de las etiquetas Luis Gino, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo, Pedro? Bueno, con 5.000 seguidores menos en la cuenta pero eso no me va a quitar la felicidad, la alegría que sentimos en el día de hoy ¿Pero qué está pasando en el Twitter? Pero que no es que tenga 5.000 seguidores menos es que 5.000 personas que te seguían le cerraron la cuenta Eso es lo grave del asunto ¿Y se las cierran, por ejemplo, los escuálidos? No, eso fue una cosa que revisamos nosotros ayer que, por ejemplo, mientras que el presidente Maduro perdió 6.000 seguidores o sea, 6.000 personas que lo seguían, le cerraron la cuenta Caprilo solamente perdió 140 y Nelson Bocaranda perdió nada más 200 que seguramente eran personas nuestras, personas revolucionarias que lo seguían por alguna razón O sea, hay racismo en Twitter hay una especie de cuestión extraña de segregación política Bueno, ese es el asunto que Twitter, siendo una empresa estadounidense que una de las cosas que venden es que ellos son la libertad de expresión que ellos son supuestamente plataformas para que todo el mundo se exprese Mira, han pasado ya que 28, 30 horas desde que ocurrió eso y ellos no han dicho nada Ellos normalmente, cuando pasaba algo en el Medio Oriente que tenía que ver algo con ellos que supuestamente censuraban a alguien y tal ellos inmediatamente se pronunciaban a la una, a la dos horas Han pasado 30 horas y no han dicho absolutamente nada Una cosa, Luigino, que te quería preguntar Siempre en algunos contextos, contextos electorales por ejemplo, el caso de Irán es un caso que generó bastante porque, dijéramos, de alguna manera el Departamento de Estado utilizó el Twitter para generar conflictos sociales lo que se llamó supuestamente Revolución Verde y entonces la gente nada más montaba la foto y bueno, esta foto, esta es la foto de protesta en contra de Manideyat ¿Pudiésemos nosotros enfrentarnos, por ejemplo, en estas elecciones en donde hay unos sectores que están convocando a paro a unas especies de revueltas virtuales a través del Twitter en contra del régimen comunista? Bueno, seguramente ellos ya han utilizado las redes sociales contra nosotros y las seguirán utilizando eso fue parte de la parte visionaria del presidente Hugo Chávez cuando dijo en aquella vez, cuando creó su cuenta Chávez Candanga y dijo, vamos todos a las redes sociales seguramente ellos lo intentarán y seguramente también continuarán la guerra económica que tienen en el mundo real vamos a decirlo de esa manera que es, digamos, la parte más fuerte del asunto sin embargo, bueno, tenemos que dar la batalla, hermano Ahora, hermano, mire sin duda que se presenta un conflicto el conflicto es que un número de compatriotas bueno, se les cercena la oportunidad de expresarse en esa red social sin ningún tipo de consenso no fue que les escribieran un cuadro simplemente se la cerraron ahora, esto podría crear cierta desmotivación de otros camaradas que, como nosotros estamos en la lucha de las redes sociales ¿cuál sería su mensaje a esos compatriotas que siguen con su cuenta antigua y que, por supuesto, quieren seguir respaldando informando todo lo que se hace en este proceso revolucionario? bueno, mire, primero que nada que muchas de las cuentas ya se están restableciendo estamos hablando de que, oye, hubo cuentas de ministros la cuenta de ministerios cuenta de dos medios de comunicación que ahí es algo que me parece grave como, por ejemplo, podría... Ciudad Caracas y la Radio del Sur pues imagínate tú si hubiera pasado eso con medios de oposición pues si hubiera sido la Ovisión y la Universal imagínate tú el escándalo que se hubiera formado hubieran ido a la CIVO hubieran ido a todos lados a Forocandanga le quitaron como 140.000 personas 150.000 personas a Forocandanga la cerraron ya la volvieron a restaurar pero ahorita tenían como 5.000 seguidores cuando tenía como 170.000 sí, pero creo que eso se va a ir normalizando el punto es que Twitter tuvo que ceder un poco en parte por el escándalo que se estaba formando oye, no estamos hablando de cualquier trivialidad sino de, oye, cuentas importantes de ministerios cuentas importantes de gente el gobernador Danzoate y Aristóbulo Isturis que tiene más de 300.000 seguidores etcétera, etcétera o sea, estamos hablando de algo y además que era una parcialidad política porque hasta ahora yo no he conocido ninguna persona de oposición periodista, medios de oposición que hayan dicho que ellos también le bloquearon las cuentas ha sido hasta ahora únicamente contra nosotros Luigi, no, fíjate algo ahí se, bueno, yo la gente conoce mi posición en cuanto a las redes sociales sobre todo lo que es el Twitter el Facebook, todo esto de una posición crítica respeto todo lo que es la cuestión de los compañeros que vienen saliendo esta batalla esta lucha respeto las diferentes formas de lucha pero queda una vez más demostrado que estas plataformas que han sido creadas por agencias de inteligencia y contrainteligencia que Hugo Chávez les volteó la tortilla son vulnerables a la privacidad de la información son vulnerables al secreto en cuanto a esto se refiere a la manipulación inclusive porque si hicieron esto también digo yo que se pudiese llegar a penetrar las cuentas las claves de las personas y poner dentro de las cuentas en Twitter mensajes que la gente no ha puesto si, si, perfectamente habla un poco de eso mira cuando tu abres tu cuenta en Twitter a todos nos sale un texto larguísimo que ninguno leemos que son las condiciones de uso todo lo que hacemos es sale el texto le damos ahí yo acepto y ahí te dice básicamente que tienes que vender tu arma al diablo que todo lo que tu escribas va a ser de ellos que todo lo que tu escribas ellos lo van a poder modificar las fotografías son de ellos incluso que las cuentas ellos la pueden cerrar en cualquier momento sin tener que darte ninguna explicación y estamos hablando además de una página de una empresa que está en los Estados Unidos y que no tiene ninguna razón por la cual cumplir las leyes venezolanas a pesar de que están siendo utilizados por millones de venezolanos que eso es algo que en algún momento habrá que debatir hermano hasta que punto oye preguntar o sea inventar una ley o formular una ley mejor dicho que diga que si eres una empresa extranjera pero vas a tener actividades acá en Venezuela deberías por lo menos tener una representación acá en Venezuela para que cuando los usuarios tengan más problemas de esto los podamos demandar o podamos ir al Indepavis y el Indepavis toma una acción etcétera etcétera ¿y el software libre el software libre iría entonces a crear una red social? no solamente crear una red social nosotros tenemos que empezar a crear plataformas de aplicaciones nuestras es decir todos nosotros estamos utilizando Gmail en estos momentos el correo de Gmail el correo de Google bueno porque es el que nos da más espacio y porque lamentablemente no hay alternativas aquí en Latinoamérica en Venezuela pues no hay alternativas que nos sirvan tiene que haber un momento en el cual los pueblos los gobiernos latinoamericanos nos pongamos de acuerdo creemos nuestras propias plataformas de correo electrónico utilizando software libre utilizando tecnologías libres para que tengamos que dejar de recurrir a correos de los estados a correos de empresas que están participando en el espellanaje contra nosotros porque si no oye uno muchas veces ve incluso ministros altos funcionarios gente que toma decisiones y que está todo el tiempo utilizando correos de Gmail utilizando Blackberry para comunicarse y eso es una pérdida de soberanía grandísima además es que le estamos entregando toda nuestra información a los servicios de inteligencia mira Luigino pero no solamente estás muy famoso por todo este tema de las redes sociales y Luigino pone esa cara Luigino está famoso Luigino en estos días escribiste también un artículo que fue retuiteado por el presidente Nicolás Maduro que fue el tema de la suprema felicidad y tú hay por ejemplo desglosadas en términos muy concretos el tema de cómo por ejemplo la Coca-Cola o McDonald's utilizan el tema de la felicidad como una especie y nadie dice nada como una especie de cliché entonces si tomas Coca-Cola eres feliz y la cajita feliz la cajita feliz una muestra de eso y hay nadie hay nadie ridiculiza a la McDonald's hay nadie se burla y hace chistes babosos como lo que hacen en las redes sociales Coca-Cola tiene el Instituto de la Felicidad así se llama se llama el Instituto de la Felicidad busca institutodelafelicidad.com es una empresa que ellos tienen allá en España que supuestamente es para averiguar los hábitos para que seamos más felices no sé qué o sea la felicidad se radicaría en generar adicciones que genera Coca-Cola en tomar Coca-Cola que es adictiva hay una cuña que le pasan cada rato en la televisión por cable que es la de que va un niño diciendo mira mi papá él trabaja en Coca-Cola mi papá él reparte él reparte botellas en Coca-Cola pero más allá de eso él reparte felicidad es una cuña que le pasan cada rato en la televisión por cable entonces nosotros somos los ridículos porque hacemos desde el uso por ejemplo de una frase que es la mayor suma de felicidad posible la suprema felicidad que está en el discurso de Angostura y ustedes se burlan señores escuarios ¿qué les pasa? yo soy más feliz que todos ellos ¿por qué? porque yo tomo guarape papelón con limón yo reparto felicidad reparto vida y como ya ¿qué hora es? 11 y 21 yo tomo cocuy yo tomo cocuy también en ese caso nosotros podríamos hacer un pequeño ejercicio de reflexión rápidamente a aquel que vaya que haya asumido las viendas del viceministro del viceministerio para la felicidad para la suprema felicidad bueno empiece usted por repartir felicidad haga un contrato con coca cola y váyase a las escuelas elimine el vaso de leche escolar o los desayunos nutritivos por todo lo que tenga que ver con una con una cajita feliz de esta manera los sectores más apáticos y más ridículos dejarán de criticar esa acción tan espontánea de nuestro gobierno tan tan con tanto compromiso ya no deberíamos regalar canaema sino cajita feliz ya no deberíamos dejar de utilizar varios adentro porque mejor coca cola ya no deberíamos dejar de oye lo que es mercar lo que es la misión milagro la diferentes misiones del gobierno bolivariano que es lo que va a hacer el viceministerio ese viceministerio está hecho para mejorar para ayudar a mejorar esas misiones pero no ellos quieren que la cambiemos entonces por coca cola y por cajita feliz te puedo preguntar algo te puedo preguntar algo Luisino rápidamente ¿será más feliz alguien tomando una coca cola a las 12 del mediodía en Maracaibo o llegando de Cuba una señora que no podía ver por ejemplo bueno porque la respuesta es obvia es obvia claro y así usted lo asume ante todas las personas que están viendo que eso produce más felicidad vas a quedar en ridículo si uno quiere ser feliz vas a quedar en ridículo y porque no compro cajitas felices vas a quedar en ridículo además que vienen con unos muñecos muy ridículos también mira Luisino a propósito Luisino había una especie de expresión de la comunidad del software libre tratando de colocar también una especie de paralelismo de que hay una red social que se utiliza en China que es aparte del Twitter que se me olvida el nombre ahorita ¿cuál es tu posición frente a ese tema? bueno es una posibilidad ¿tú te refieres a la red Weibo? ajá explícame eso ¿cómo se llama Weibo? Weibo es muy raro aquí no debería existir esa red social ¿Weibo? ¿Red Weibo? no 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 yo me voy a meter en la Weibo tú sí eres Weibo yo me voy a meter en Weibo ni en Instagram no nada Weibo señales de hubo.com cuéntame cuéntame es una posibilidad lo que pasa es que cuando el presidente Chávez nos dijo métanse las redes sociales no es porque las redes sociales sean socialistas revolucionarias es porque allí es donde está la gente y nosotros queremos llegar allí a la gente para convencerlas para desmontar los argumentos de la derecha para desmontar los rumores de Rendón pues ahora crear una red nuestra por supuesto que deberíamos hacerlo lo que pasa es que ponte tú que creemos Mangosbook ¿verdad? Mangosbook Mangosbook creamos Mangos la red social de Mangos oye si nos metemos nada más los chavistas oye imagínate nos vamos a hablar entre nosotros mismos de repente no está mal no está mal pero oye la idea es convencer en ese caso bueno si hoy está Facebook Twitter mañana está otra red social y allí es donde está la gente tenemos que meternos allí pues por eso es que más bien no sé si hasta qué punto sería mejor tener unas leyes que nos digan mira estas empresas transnacionales extranjeras si van a tener actividades acá mira cumplan con las leyes venezolanas así como Google también está en España si como Google está en México no 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 esto no tiene nada que ver mira si Google está en México si Google está en España ¿por qué no puede estar Google también en Venezuela? pues nada más para los países del mal llamado primer mundo mira Luigino una cosa que te quería que te quería preguntar se me olvidó la pregunta era mentira era mentira era mentira no 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 lo que quería lo que quería decirte sobre el tema de del fetichismo del Twitter que a veces la gente lo endiosa mucho yo quiero llegar ¿cuál es tu postura frente al tema de esas redes sociales el endosamiento y el fetichismo de la herramienta social porque ojo Luigino el presidente Chávez llega y dice vamos a ser Chávez Candanga pero es el único presidente que resolvía casos ah usted tiene un problema con la vivienda bueno ya la va a llamar usted tiene un código de la misión Chávez Candanga y le resolvemos el caso ojo es una herramienta que se utiliza una herramienta del imperialismo por decirle con ese nombre cliché pero que se utiliza para otro fin ¿no? claro no por decirte algo Jorge Rodríguez ahorita está en donde está en la calle está en la calle resolviendo los problemas por darte uno de los muchos ejemplos de gente nuestra que lo que hace que utiliza Twitter pero que principalmente está en las comunidades está en la calle mañana el presidente Maduro va a estar con todos sus ministros va a estar justamente en la vega en el valle lo que es el plan barrio 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 tricolor oye ellos van a estar en la calle por supuesto que usan Twitter porque Twitter es una herramienta una muy buena herramienta pues muchas veces un ministro tiene que salir a desmentir algo en vez de llamar a una rueda de prensa que de repente deja para todos y tienes que esperar varias horas mira no simplemente mandas un tweet dice mira tal cosa es mentira y tal y oye resuelve rapidito y además que se convierte en fuente de información exactamente hay donde yo pregunto cuando sale el caso del fetichismo de las redes sociales el caso del Twitter el Facebook y otras redes sociales entonces las redes sociales entonces desplazaron o están desplazando a lo que es ese trabajo de la base que está desarrollando un trabajo político para la convocatoria y la movilización del pueblo no se puede eso jamás se puede hacer yo he visto por lo menos yo he visto por lo menos que el que agarra no crees que yo tengo 500 mil seguidores yo soy un tipo bravo por eso yo tengo 500 mil seguidores en el Twitter entonces yo agarre el teléfono estoy con el vino Brax me compré unos zapatos mira mis zapatos eso depende del uso que tú le des eso exactamente depende del uso si mañana se acaba Twitter nosotros seguimos y seguiremos como pueblo como revolución seguiremos adelante pero lo que jamás podemos dejar que se acabe es ese trabajo ¿cuál es el alcance del internet en las comunidades en los sectores populares? mira las cifras de Conacel dicen que van como 10 millones de usuarios de internet acá en Venezuela ves que hay mucha gente que tiene ya su aparatico su teléfono inteligente y tal y que por ahí navegan y aquí en las ciudades hay un alto porcentaje pero cuando te vas hacia el interior del país ves que no están así depende mucho del lugar si Mango deja te va a hacer una pregunta gracias Fidel gracias yo bueno de verdad que comparto el temor que tiene Mango por el Twitter digo que estos últimos días han sido muy muy cotizados más que todo por el estado de Aragua por allá por Maracay Luis Gino hermano mire yo me he encontrado con señora de bueno de la tercera edad nuestras madres del barrio que me dicen mijo en estos días escribiste en Twitter y te equivocaste por ejemplo bueno por ejemplo bueno entonces yo creo que esos métodos de organización de la base porque una madre del barrio forma parte de la organización popular y ella usa el Twitter ¿no? ¿por qué? porque precisamente yo creo que el llamado del comandante iba dirigido hacia allá todos los sectores los sectores populares los sectores de clase media estudiantes, trabajadores pudieran pues dar el debate dentro de las redes sociales tu mensaje a esa señora que nos está viendo a ese señor que nos está viendo que son personas que quizás jamás jamás pensaron estar sentados frente a un computador jamás lo pasaron pero llegó Chávez los enseñó a leer los enseñó a escribir y hoy pues están tecnológicas claro ¿de quién es responsabilidad eso históricamente? ¿quién es el responsable de eso? mira quien nos dijo vamos a las redes sociales fue el presidente Hugo Chávez las canaimitas ahorita está creciendo una nueva generación de muchachos y muchachas que están aprendiendo a utilizar las herramientas tecnológicas justamente porque el presidente Hugo Chávez y ahorita el presidente Maduro le dijeron vamos a utilizar las canaimitas hizo su convenio ha repartido hasta ahora millones de computadoras canaimitas y van a seguir haciéndolo incluso ahorita vienen también las tabletas para los universitarios entonces oye indudablemente ha sido el presidente Hugo Chávez el que nos ha enseñado que las herramientas se tienen que utilizar para el beneficio del pueblo las herramientas tecnológicas para el beneficio del pueblo y beneficio de la gente feliz chavidad con San Nicolás Mira, Luis Gino Muchísimas gracias por haber venido a dilucionar eres una especie de oráculo tecnológico en estos últimos días ¡Ah, Luis Gino! Y nosotros, bueno seguiremos contando siempre con tu apoyo ¡Atención, Luis Gino! Luis Gino ¿Qué días y a qué hora es tu programa en Alba Ciudad? Ah, no los viernes a las 2 de la tarde ¿Viernes a las 2 de la tarde? Como 5 horas antes del programa Oye Cómo Va que también está por allí Oye Cómo Va que estamos en un Oye Cómo Va ahorita como que tú sabes reflexionando en algunas cosas allí porque vinimos con todos los hierros en enero si es que me lo permiten en Alba No, dale que ahora sí dale que paso ¡Atención, Luis Gino! ¿Qué días? ¿Los viernes? Vienen a las 2 de la tarde en Alba Ciudadano 26.3 la emisora del Ministerio de la Comunidad Escúchenlo 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 porque hay bastante información este no es el programista que nosotros estamos promocionando la máquina y lo sé no, no, no esta información liberadora para el pueblo para la revolución para la gente que está interesada en las redes sociales y además lo pueden seguir en arroba lubrio arroba lubrio arroba lubrio arroba lubrio Mira, nosotros tenemos que ir a un corte ya regresamos al regreso estará el señor Pedro Pamatala señores vamos con un programa bueno con información detallada pero también con buena música y mucha cultura un viernes como hoy en donde la gente está diciendo feliz chavidad y está diciendo muchas cosas y está compartiendo con la familia esta navidad adelantada así que nosotros vamos a un corte y ya regresamos con más de Sulta Conducta con más de Sulta Conducta